La puerta están tocando y la casa se está inundando. ¿Qué rayos está pasando? El agua todo se está llevando. La puerta trato de cerrar. Rápido tenemos que escapar. Al cuarto voy a llegar. Rápidamente voy a empacar. Los pasaportes voy a agregar y los chalecos debemos usar. Por el techo vamos a escapar. ¡Al osito no podemos abandonar! Rápidamente lo voy a tomar, pero por aquí no quiere entrar. ¡Ouch! ¡Me he resbalado! ¡Este oso no ha ayudado! En un salvavidas lo colocaré. Y ahora sí de aquí saldré. El agua sigue aumentando y en el techo estamos esperando. ¡Miren lo que va a llegar! ¡El helicóptero nos va a rescatar! ¡Al helicóptero vamos a subir! Y por fin de aquí vamos a salir. El helicóptero va a despegar, pero a los lobos hay que salvar. Los lobos ya han entrado y el rescate ha continuado. ¡El helicóptero no puede arrancar! Creo que nos tendremos que bajar. Al techo vamos a volver. ¡Esto sí que nos va a entristecer! ¡Rápido! ¡Tenemos que actuar! ¡Ese tronco podemos usar! ¡Listo! ¡El tronco he montado! ¡Ah! ¡Eso fue inesperado! ¡Esos garrafones podemos usar! ¡Una lancha vamos a crear! ¡Con las manos vamos a remar! ¡A ese gatito hay que rescatar! ¡El gatito está saltando! ¡Y a una caja está llegando! ¡La tormenta va a continuar! ¡A ese gatito tengo que ayudar! ¡Por la ventana voy a escapar! ¡Pero mamá no me va a dejar! ¡Al gatito tenemos que dejar entrar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Una rica paleta te voy a dar! ¡Muchísimo la voy a disfrutar! ¡El gato una máquina recibió! ¡Ahora mucha comida se sirvió! ¡Demasiada comida ha salido! ¡Por todas partes se ha esparcido! ¡El pobre gatito ha engordado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Toda la comida recogeré! ¡Ahora al gatito ayudaré! ¡Al ratón metálico estoy controlando! ¡Y el gatito se está esforzando! ¡Al ratón está cazando! ¡Y de peso está bajando! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero el gatito ha desaparecido! ¡Al gatito tengo que encontrar! ¡Pero detrás del sillón algo va a apestar! ¡Llegó la hora de limpiar! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Auch! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡Por el mundo estoy viajando! ¡Ahora Londres estoy visitando! ¡El ratón por la calle va manejando! ¡Y por un charco está pasando! ¡Pero al ratón no le ha importado! ¡Ni siquiera se ha disculpado! ¡Una fotografía le voy a tomar! ¡Pero creo que no le va a gustar! ¡Creo que el ratón se ha enojado! ¡Ahora en su auto se ha marchado! ¡A otro país hemos viajado! ¡A Japón ya hemos llegado! ¡Unos jabalíes se he encontrado! ¡Y unas fotos les he tomado! ¡Mucha risa les va a causar! ¡De reír el jabalí no puede parar! ¡El otro jabalí una foto tomará! ¡Ahora el mucho se reirá! ¡Yo también me estoy carcajeando! ¡Pero ahora estoy bostezando! ¡Ahora a mí me han fotografiado! ¡Pero creo que se han asustado! ¡Ahora a Egipto he llegado! ¡Las fabulosas pirámides he visitado! ¡Los pingüinos se están caminando! ¡Pero ahora se están acalorando! ¡Estoy demasiado acalorada! ¡Un puesto de helado se ha encontrado! ¡El helado ya me he acabado! ¡Pero ahora me he congelado! ¡Una brisa helada he respirado! ¡Y de hielo la pirámide he llenado! ¡Por la pirámide nos vamos a deslizar! ¡Qué divertido! ¡Nos va a encantar! ¡A los pingüinos he fotografiado! ¡Qué calor! ¡Agua debemos tomar! ¡Al tanque de agua pueden pasar! ¡Ahora el grifo abriré! ¡Y la sed del dragón saciaré! ¡El agua en sus bocas va cayendo! ¡El agua en el tanque va disminuyendo! ¡El agua se ha acabado! ¡Y el hipopótamo se ha molestado! ¡La cubeta de agua se ha derramado! ¡Y un monstruo de barro se ha creado! ¡¿Quién me ha despertado?! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡El sol muy fuertemente ha brillado! ¡El monstruo de barro se ha secado! ¡Una nube en el cielo está flotando! ¡Mucha agua está derramando! ¡Del suelo la cubeta recogeré! ¡Y mucha agua recolectaré! ¡El tanque necesito llenar! ¡Pero la malvada nube se va a negar! ¡Sobre el monstruo agua echaré! ¡De nuevo a la vida lo traeré! ¡El sol de nuevo lo va a cocer! ¡Con el paraguas lo voy a proteger! ¡A esa nube necesito llegar! ¡Pero no sé cómo lo voy a lograr! ¡El favor al león le devolveré! ¡Unas alas de barro le daré! ¡Alrededor de la nube volaré! ¡Y muchas cosquillas le haré! ¡La nube se ha carcajeado! ¡Muchísima agua ha soltado! ¡En el tanque el agua vamos a recoger! ¡Al fin el hipopótamo podrá beber! ¡La tormenta va a continuar! ¡A ese gatito tengo que ayudar! ¡Por la ventana voy a escapar! ¡Pero mamá no me va a dejar! ¡Al gatito tenemos que dejar entrar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Una rica paleta te voy a dar! ¡Muchísimo la voy a disfrutar! ¡El gato una máquina recibió! ¡Ahora mucha comida se sirvió! ¡Demasiada comida ha salido! ¡Por todas partes se ha esparcido! ¡El pobre gatito ha engordado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Toda la comida recogeré! ¡Ahora al gatito ayudaré! ¡Al ratón metálico estoy controlando! ¡Y el gatito se está esforzando! ¡Al ratón está cazando! ¡Y de peso está bajando! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero el gatito ha desaparecido! ¡Al gatito tengo que encontrar! ¡Pero detrás del sillón algo va a apestar! ¡Llegó la hora de limpiar! ¡Bajo el sol voy caminando! ¡Ese pobre pez se está cocinando! ¡Su alberca se va a secar! ¡Lo tendré que ayudar! ¡Ese sartijo he encontrado! ¡Gracias al arco iris lo he solucionado! ¡Los botones voy a apretar! ¡Y ahora podré entrar! ¡Si al pobre pez quiero salvar! ¡Mucha agua tendré que usar! ¡Pero antes de que pueda terminar! ¡Con un monstruo me voy a encontrar! ¡Mi descanso ha sido interrumpido! ¡León, eres un engreído! ¡Muy alto voy a escalar! ¡Y el monstruo no me va a atrapar! ¡Los saltos me están haciendo temblar! ¡Y mi estalactita se va a quebrar! ¡León ha quedado asombrado! ¡El monstruo ha sido hipnotizado! ¡Ahora, monstruo, saltarás! ¡A donde vaya me seguirás! ¡Con tu mano el agua vas a tomar! ¡Este plan no va a funcionar! ¡Monstruo, esto puedes usar! ¡Esta idea no va a fallar! ¡Lo que digas! ¡Yo lo haré! ¡Ahora el pez salvaré! ¡Ahora el tapón vamos a quitar! ¡Y el agua empieza a brotar! ¡Esta agua ha llegado! ¡Gracias, León! ¡Me has salvado! Por el caramelo van a luchar. Algo impresionante va a pasar. ¡El caramelo masticaré! ¡A ti también te devoraré! ¡A mi hijo voy a buscar! ¿Dónde rayos puede estar? ¡Aquí no lo veo! ¡Debe estar por aquí! ¡Creo! ¡Mi lámpara de rayos sé que se usaré! ¡Así a tu hijo encontraré! ¡Oruga, has hecho algo malvado! ¡¿Por qué a mi hijo te has tragado?! ¡Del papá orco voy a escapar! ¡Probablemente me va a atacar! ¡A mi hijo tienes que liberar! ¡Por esta grieta voy a escapar! ¡Tu boca abriré! ¡¿De qué otra forma entraré?! ¡Ya sé qué usar! ¡Un martillo neumático te va a perforar! ¡Puedes intentar e intentar! ¡Pero aquí no me vas a alcanzar! ¡Ahora aquí me quedaré! ¡Por nada del mundo bajaré! ¡Un poco de fruta o pollo le ofreceré! ¡No! ¡No me moveré! ¡También esto te hará bajar! ¡Una rica golosina te voy a dar! ¡El delicioso caramelo tomaré! ¡Felizmente mi boca abriré! ¡Sí! ¡Al fin podré escapar! ¡Por esta resbaladilla voy a bajar! ¡Qué día tan alucado! ¡Al menos este dulce ha agarrado! ¡Alguien en las cajas se ha escondido! ¡Somos nosotros! ¡Eso fue divertido! ¡Esta caja extraña tengo que abrir! ¡Una papelera de reciclaje va a salir! ¡Un gran puntero ha llegado! ¡Y en la papelera me ha tirado! ¡Ahora yo esta misteriosa caja abriré! ¡Y un nuevo amigo encontraré! ¡Pero muchos más están llegando! ¡Todo el cuarto están llenando! ¡Al fin mi turno va a llegar! ¡Un monstruo me va a tratar de asustar! ¡Pero ahora yo voy a gritar! ¡Y el monstruo se va a marchar! ¡De estas criaturas necesito escapar! ¡Y a mis amigos debo encontrar! ¿Qué? ¡Esa caja se está moviendo! ¡Ahora muchas cajas me están cayendo! ¡Esta primera caja abriré! ¡Y a un pequeño fantasma liberaré! ¡La siguiente caja estoy revisando! ¡Sólo hay un maíz bailando! ¡Muchos emoticonos he encontrado! ¡Ahora un búho he observado! ¡Ah! ¡El búho me está raptando! ¿A dónde lo estará llevando? ¡El olor del pan está viajando! ¡Y a mi amiga estoy encontrando! ¡El delicioso pan estoy masticando! ¡Pero en la caja algo está pasando! ¡Ahora la caja se ha caído! ¡Y un monstruo cúbico ha salido! ¡El monstruo nos va a alcanzar! ¡A los superhéroes va a aplastar! ¡Más rápido tenemos que escapar! ¡Tal vez esa caja nos pueda ayudar! ¡Muchas pelotas hemos sacado! ¡Y el monstruo se ha resbalado! ¡Muy fuerte se ha golpeado!